Por un puñado de votos, Mariano Rajoy se humilla ante su vieja enemiga Esperanza Aguirre, le ofrece la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, le mantiene en su puesto de presidenta del partido en Madrid todo lo que quiera y un jamón y las chorreras. Y eso que en pura dignidad política, Esperanza Aguirre, por su inacción en todos los casos de corrupción, en Madrid, bajo su presidencia, nunca hubiera debido tener otra opción política ya. Hubiera debido ella misma descartarse para cualquier cosa de estas. Y después de su incidente de tráfico en Madrid, ningún partido de Europa se hubiera atrevido nunca a presentarla como candidata al Ayuntamiento. Pero Mariano Rajoy, ya sabemos, es un hombre de sentido común, es decir, de amplias tragaderas si la demoscopia lo impone. Lo demostró en el caso del aborto, que era un tema de principios, no digamos en un caso como este, que sólo es cuestión de orgullo y de dignidad, que uno se lo come muy alegremente si resulta que puede merecer la pena para obtener la victoria en el Ayuntamiento de Madrid. El asunto consiste en mantenerse impávido, hacer como que no ocurre nada, a pesar de que ahora mismo el PP en Madrid es una verdadera jaula de grillos. Con Cospedal y Esperanza Aguirre a la Greña, la fabricación de las listas, la elaboración de las listas, va a ser desde luego una pelea de mordiscos y de arañazos. Pero como digo, la clave es mantenerse impávido, no ocurre nada, no pasa nada, mantener la serenidad y ver las cosas desde Guatemala, como un asunto menor, porque a fin de cuentas no es un asunto de economía. De hecho, más difícil fue hace un par de semanas, cuando tuvo Mariano Rajoy que hacer como que no pasaba nada, cuando lo del Gürtel nos trajo 40 procesados del partido y los tres tesoreros del partido y el propio partido culpabilizado. Sin embargo, ahí pues se pudo mantener esta impavidez, la sensación de que no va con nosotros, aquí no ocurre nada. La clave es mirar a las musarañas, silbar viejas melodías del ayer, hacerse el distraído y hacer como que no pasa nada, porque es que de hecho no pasa nada, porque hay un asunto verdaderamente triste. Mariano Rajoy cuenta con algo y a lo mejor acierta, cuenta con que hay unas tragaderas más grandes que las suyas, las nuestras.